Bueno, nosotros sabemos que el Distrito 7 ha estado movilizado el lunes pasado, donde prácticamente se ha pedido la denuncia del señor interventor Humberto Claure, y bueno pues el Distrito 7 yo tengo entendido que sigue en pie ese pedido de la denuncia del interventor, a raíz de que básicamente el interventor, tras la movilización que hizo el Distrito 7, básicamente ha hecho recién el depósito de casi medio millón de bolivianos, en lo cual eso nos ha dado viabilidad para poder trabajar en lo que se refiere a la construcción de los cárcamos de bombeo. Imagínense, si es que no hubiera existido esa movilización, yo creo que hasta la fecha no hubiese depositado el señor interventor mediante EPSAS. Pero bueno, hay compromisos por medio, históricamente el interventor ha estado presente en el Consejo Municipal, en el cual también nosotros a la cabeza de nuestro Secretario Municipal hemos estado presente, y en ese sentido hay compromisos por parte de EPSAS, por parte del interventor, en los cuales los 15 días ya se cumplen hoy día, en el cual ya tenía que estar listo lo que es las conexiones de alcantarillado, en lo que es la comunidad de Ocomisto, para que nosotros como municipio, mediante la dirección que es Obras Municipales, podamos ingresar nosotros a la construcción de lo que se refiere el enlozetado, lo que nosotros nos hemos comprometido, pero vemos de que hasta la fecha EPSAS no ha cumplido. Por un lado, por otro lado, hay compromisos también, nosotros tenemos esos compromisos por parte de EPSAS y estamos viendo que no lo está cumpliendo, pero nosotros, por la instrucción de nuestra alcaldesa, la licenciada Soledad Chapetón, nosotros prácticamente estamos cumpliendo, porque el día 27 de febrero pasado, nosotros hemos enviado al Consejo Municipal solicitando la aprobación, el traspaso presupuestario de los 3 millones de olivianos, que como municipio nos corresponde asignar para la conclusión de este proyecto de los cárcamos de bombeo, pero vemos también de que el Consejo Municipal está obstaculizando. Hasta la fecha no ha sancionado nada, no se hizo nada, no se ha pronunciado nada, básicamente hay un retraso, un perjuicio por parte del Consejo Municipal. Como es reiterado, el 27 de febrero, el municipio, nosotros, el Ejecutivo, a la cabeza de nuestra alcaldesa, por instrucción de ella, hemos enviado para que de una vez se sancione y se haga el respectivo traspaso presupuestario.